¿Podemos hablar? Oye, Pati, qué susto más dado, tía. ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí. ¿En el baño de hombres trabajas? Tranquilo, hombre, que no hay nadie. Bueno, estoy yo. Ya, eso ya lo sé. Quiero hablar contigo. ¿Y no podías esperar a que me cambiara? Bueno, te lo voy a decir después de clase, pero es que has salido corriendo. Pati, por favor, ¿te puedes salir y luego ya me cuenta lo que me te vas a contar, tía? Pero, tío, ¿qué te echo yo para que me trates así? ¿Qué pasa? ¿Que crees que estoy desesperada por verte desnudo o algo de eso? Vale, perdona, tía. Es que mira, me ha dado un susto de muerte. Además, una mujer en el baño de hombres es un corte. Pero ahora me da más. Bueno, vale, te perdono. A ver, ¿qué querías decirme? Nada. Simplemente quería que no hubiera malentendidos entre nosotros. Me parece muy bien. A ver, ¿cómo te digas esto? Mira, yo no sé qué te habrá contado Jairo sobre nosotros, pero... Mira, Jairo será lo que sea. Pero es un tío sincero y legal, de verdad. No sé, eso yo no lo dudo. Parece un buen chaval. A lo que iba. Que él no te ha podido contar nada porque entre él y yo no hay nada que contar. O sea, no ha pasado nada ni va a pasar. Y que quede claro que yo no le he dado esperanzas ni he hecho nada porque se piense lo contrario. Él no me ha dicho lo contrario. Pues eso, que aunque pueda parecer que soy una cabecita loca, te puedo asegurar que cuando hay temas serios de por medio puedo ser muy seria. Entiendo entonces que te has dado cuenta y que no te gusto yo sino mi hermano y que le vas a dar otra oportunidad. Él también puede ser serio. No, no, eso es imposible. Y es imposible porque a mí el que me gusta eres tú. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Pati, de verdad, yo quiero ser sincero contigo. Entre tú y yo no puede haber nada, en serio. Pues yo pienso justo lo contrario. Pues hay una diferencia de edad. La verdad es que la edad no importa. Tú y yo hacemos muy buena pareja. Bueno, que no me gustas y punto. A ver, que no es que no me guste, Pati. Que eres una chica muy guapa, muy lista y... De verdad, pero que no puede ser, tía. ¿Sabes lo que pienso? Que no puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado. Venga, vas a ir conmigo una, dos veces o tres, las que quieras. Pati. Y ya decides, ya decides. Mira, no puede ser, de verdad. Lo primero porque tengo claro quién me gusta y quién no. Y lo segundo que no le puedo hacer esto a mi hermano, de verdad, que está cola por ti. Pero vamos... Mira, yo creo que hemos hablado claro ya todo lo que tenemos que hablar, ¿vale? Y hemos sido sinceros. Tía, por favor, si no te importa, este es el baño de hombre. Déjame tranquilo. Y perdona que te hable así. Coño García, es que en este trabajo no te puedes achantar por tan poco. Venga, vete para casa y a ver si vienes mañana con las pilas puestas. Ya pago yo. Tira. ¿Qué le has hecho a García? Vaya cara de castigado si un postre llevaba. Porque yo no sé lo que les enseñan a estos chavales en la Academia de Ávila, de verdad. ¿Pero qué ha pasado? Pues nada, que estaban identificando a unos chicos por una gresca en la red de Sevilla Verde y uno se ha puesto a recitar el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4.2015. ¿Otra vez la misma cantinela? Sí, no veías como cantaba, debía ser abogado o algo así. Al ciudadano no se le podrá sustraer el DNI ni siquiera temporalmente y todo ese rollo. ¿Y García se ha arrugado? ¿Cómo que se ha arrugado? ¿Que le ha devuelto el DNI? ¿Que he tenido que enterer ni yo? Pobre García. Le ha venido a tocar el compañero más cascarrabias de toda la comisaría en su año de prácticas. ¡Shh! García no es mi compañero. Mi compañera eres tú. Estoy deseando que acabes ese operativo a ver si volvemos a patrullar juntos ya. Pues claro. ¿Quién más te iba a aguantar sino yo? Oye, tch, tch, tch. ¿Uno deberías estar durmiendo? Sí, yo sé, pero bueno, me quería ir a dar un poquito. No, que te sale la adrenalina por las orejas. Bueno, es normal estar así, ¿no? Después de todo lo que vamos a montar esta noche. Y lo sabes. Sí, sí, sí. Oye, una cosa te voy a decir. Si vas a empezar a echarme la cantaleta y decirme que este operativo igual me queda grande, mejor abórratelo. Pues mira. De hecho, te iba a decir todo lo contrario. Me pareces la persona más adecuada del distrito para este trabajo. Ya. Por eso le fuiste con el cuentito a Bremón y Miralles, ¿no? No, le fui con el cuento porque Osorio quería hacer este operativo a espaldas del comisario. Y eso además de irregular es peligroso. Pst, siéntame. Mira, si hacéis las cosas como Dios manda, tenéis todo mi apoyo. Faltaría más. Sí, de hecho me encantaría estar en ese operativo. Yo no creo que Osorio quiera verme por allí. ¿Lo dices en serio? Hombre, claro. Somos compañeros, ¿no? Se supone que estamos para cubrirnos el uno al otro. ¿Eh? Además que si te pasa algo tengo que aguantar a García de compañero todavía, no me jodas. Bueno, yo voy viendo que acaba mi turno. ¿Salima? Oye, Lías. Que voy a hablar con Osorio para que te haga un hueco en el Apolo. ¿Estás seguro? Ajá. Si las cosas se tuercen, yo quiero que estés cerca. Salima. Gracias por ver el video.